El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, dio inicio a las actividades de la Semana Santa con la procesión del Domingo de Palmas, que partió de la Capilla del Sagrario y recorrió el atrio de la Catedral. Durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, recalcó que celebrar la Semana Santa ayuda a conocer, reflexionar y vivir de mejor manera nuestra fe.